Hola, hola. Te voy a platicar algo para desahogarme y para darte un ejemplo porque siempre ando pensando en eso porque son los temas que ahorita te estoy compartiendo y que a mí me apasionan porque me impacta cómo estas personalidades psicópatas narcisistas están tan encubiertas en nuestra sociedad y no nos damos cuenta. Hay gente que dice que esto es una exageración decirlo así, pero no. Lo que pasa es que no teníamos esta información y no sabíamos que todo esto tenía un nombre. Te voy a decir, hace ratito vine a caminar a este parque, trato de venir regularmente, no tengo un horario para venir, pero ya van varias veces que me encuentro a un señor a la hora que yo venga. Se va caminando detrás de mí, viene con ropa de ejercicio, pero el día de hoy, hace unos instantes, me senté a editar un video que ya lo grabé y que lo vas a ver al ratito. Y fue y se acercó a mí diciéndome que ya que me dedico, que qué hago, que no es de aquí y no es verdad porque yo a él ya lo había visto muchísimas veces y me dijo que acababa de llegar a la ciudad este día justamente y que quería que yo le diera un tour por el parque. Yo ya lo he visto caminando por aquí, lo he visto detrás de mí. Esto no tiene que ver con que uno esté ni joven, ni más grande, ni más guapa, ni menos guapa. Cuando una persona tiene esas intenciones por la mentalidad dañada de las personas psicópatas, narcisistas, te das cuenta cómo desde el inicio te empiezan a vigilar y luego después empiezan a buscar hacer contacto contigo y te mienten. Y a veces cuando no tenemos esta información pensamos que quieren ser amistosos y si tú de repente dices, ay, quiero tener un amigo, una amiga, puede ser que ahí es donde caigas. Ellos te empiezan a hacer preguntas. Yo no volteaba a verlo, sí para verlo, para ver qué estaba haciendo, ¿verdad? Pero en cuanto vi por dónde iba, me levanté y le dije, disculpe señor, tengo cosas que hacer, estoy aquí en mi teléfono ocupada, con permiso. Y me dijo, qué grosera, nunca pensé que usted fuera así, mientras yo me iba retirando. Y esas son las provocaciones en las que las personas psicópatas, narcisistas, quieren que caigas para que tú voltees y le digas, no, yo no estoy siendo grosera. Usted me dijo como, no es usted como se ve, yo creí que usted era amable. Y yo caminando, ¿eh? Gracias, ahorita no. Me ofrecieron queso. Entonces, sí da un poco de miedo, o sea, no te lo voy a negar, pero es muy importante conocer esta información precisamente para que no caigamos en la trampa de que, ay, tiene buenas intenciones el señor, que observes tu entorno cuando salgas. Hay que tratar de cuidarnos lo más que se pueda. Nadie somos infalibles, o sea, nos pueden suceder cosas, pero si tenemos esta información, ya es más fácil. Por ejemplo, yo hace años no me hubiera fijado tan fácil que este señor ya tenía días siguiéndome. No sé cómo, yo no vengo a la misma hora siempre, pero sí me fijaba en eso, que de repente yo veía su mirada como lejecitos de mí, y tú lo empiezas a sentir, no sé si te ha pasado, empiezas a sentir que algo no está bien, tú ves a esa persona, y esto es importantísimo, que te empieces a conocer y le hagas caso a tus sensaciones, a lo que tu cuerpo te dice, que si te palpita el corazón muy fuerte y tienes temor, vete de ahí. Yo la verdad nunca pensé que este señor me fuera a hablar algún día, y justo en el momento en que me senté a editar el video, porque lo estaba editando en mi teléfono, otro que ya te grabé un reel, y pues ya se retiró, y ahorita ando aquí en el parque, echando ojo, pues para tener cuidado, para tener cuidado, y ahorita voy a dar unas vueltitas, voy a hacer mi caminata, porque pues no quiero que esto me detenga, a menos que viera un peligro así muy grave, que yo siguiera viendo que me está siguiendo más, alguna amenaza así totalmente real, pero ya me retiré y él ya no lo vi, entonces pues estoy aprovechando para grabarte este video, para que sepas cómo suelen operar estas personas, que así es como te enganchan, hasta te pueden vender algo y hacerse las víctimas, y si tú no estás informada de esto, o informado de esto, se te puede hacer muy fácil decir, ah pues esta persona solo quiere ser amistosa, y yo no quiero ser grosero o grosera, pero es mejor que digan que eres grosero o grosera, irte de ahí como este señor me dijo, a que corras peligro nada más, por lo que alguien dice que es un total desconocido, imagínate donde yo le compro su historia y me quedo platicando con él, y donde yo hubiera tenido, no esto no es por juzgar a nadie, pero donde yo hubiera tenido una necesidad de tener pareja, o una necesidad muy grande sin darme cuenta, de tener un amigo, probablemente ahí hubiera caído, y pues porque no tenía la información, hace muchos años en mi vida sí me pasó esto, muchas veces, no en el parque, pero sí, con gente que me decía, ah yo quiero ser tu amigo y la fregada, o tu amiga, y después me daba cuenta que muchas cosas que me decían eran mentiras, como por ejemplo, mentiras para engancharme, que estaban muy mal, que les iba muy mal, porque pues a mí me mueven mucho los sentimientos de la gente, pero ahora ya pienso más, ya me la pienso, cuando alguien viene y me dice algo así, pero fíjate hasta dónde llegó, decir que no era de aquí, que había llegado justamente hoy a la ciudad, si yo ya tenía días viéndolo, qué cosas, la verdad es que sí, sí, esto es para tener mucho cuidado, tener las antenitas bien listas, chicas y chicos, te dejo, voy a hacer mi caminata, y pues a poner mucha atención, cuidarse mucho, te quiero mucho, gracias por ver este video, cuídate mucho, por favor, y sigue escuchando información, no le hagas caso a la gente que te diga que esto no es cierto, que estás exagerando, que son mentiras, probablemente a esas personas nunca les ha pasado nada así, no tienen esa experiencia, no tienen la información, o son psicópatas narcisistas que quieren seguir, haciéndote creer que esto no existe para seguirte lastimando, te mando un beso, gracias por ver este video.